Hola, soy el Dr. Ricardo Spinelli, profesor asociado de Marketing en la Universitat de Génova, Italia. Desde varios años dicto clases de Marketing Estratégico Global en la Maestría de Administración de Negocios y Finanzas Internacionales, un programa ofrecido por la Escuela de Postgrado en la Universitat Catòlica Sède Sapiencie con doble titulación con la Universitat de Génova. La dimensión internacional es una componente clave de los negocios modernos, en los cuales la competencia se juega a través de las fronteras nacionales. Los profesionales de Marketing, por lo tanto, deben ser capaces de realizar estrategias que concilen la estandarización global y la adaptación a las especificidades nacionales. El MBA internacional de la Universitat Catòlica Sède Sapiencie es el programa ideal para formar a profesionales modernos con enfoque internacional e intercultural y se beneficia de la presencia constante de profesores italianos en la plana docente. Por más informaciones, visiten la fanpage y la página web de la Escuela de la Universitat Católica Sède Sapiencie del MBA.